... Nuevos espacios sin humo en la ciudad es la iniciativa en la que trabaja la Asociación Española contra el Cáncer y el Ayuntamiento de la Capital para ayudar a dejar malos hábitos atrás. El primero de esos lugares es el que ven el parque Aislados Aguas. No pueden prohibir que la gente fume en estos lugares, pero la idea es que el tabaco quede fuera del recinto. Una manera de reforzar la ley antitabaco. La idea es promover espacios sin humo, hábitos de vida saludables para que en el 2020 los jóvenes haya, a ver si conseguimos que haya una generación libre de humos. Porque realmente en muchos casos ellos no fuman directamente o yo no fumo directamente, pero soy un fumador pasivo. Y sabemos que el humo del tabaco es muy, muy tóxico, que tiene muchísimas sustancias cancerígenas. Un espacio en el que esperemos que el civismo impere desde el mantenimiento de las señales hasta, por supuesto, que la gente se conciencia y que entienda que en este espacio ha de respetarse. Como está, muy buenas noches. Es 30 de enero, un mes en el que han seguido subiendo los precios. Para acabar con esta escalada, el gobierno ha reducido el IVA de los alimentos frescos o de primera necesidad durante el primer semestre del año. Sin embargo, los consumidores no lo notan. Hemos visitado la plaza de abastos de la capital y la mayoría coincide en que los precios siguen igual que en 2022 o en muchos casos han subido. No existe ningún protocolo autonómico para hacer frente a las posibles agresiones sexuales que puedan darse en el ocio nocturno. Son contadas las discotecas o bares que tienen algún plan específico, pero piden que se elabore uno conjunto para todos. Una necesidad que cobra fuerza a raíz del caso Dani Alves. En el caso de Palencia, los hosteleros ya están dando pequeños pasos. Y la ciudad se prepara para honrar a su patrona y celebrar la fiesta de las Candelas este jueves. Se recupera la tradicional procesión de la Virgen tras los años de pandemia y como novedad se va a organizar un concurso de platos en torno al cerdo. No faltará tampoco la famosa matanza en la Plaza Mayor y el reparto de 1.200 raciones a modo de degustación. Este año además con raciones especiales para las personas intolerantes al gluten. Y en el capítulo deportivo hablamos de baloncesto porque Zander Palencia no comenzaba la segunda vuelta con buen pie. Los de Pedro Rivero disputaron uno de los partidos más duros de la temporada contra Valladolid en el que dominaron durante los tres primeros cuartos. Al final Valladolid se adelantó rompiendo la racha de 11 victorias consecutivas de los palentinos. Alguna vez tenía que ser. Siguen subiendo los precios. En el IPC adelantado de enero la subida se acerca al 6%. Un incremento que se registra a pesar de que se ha eliminado el IVA en los productos básicos de alimentación. ¿Cómo se nota esa medida en los mercados? Es lo que nos acerca Cristina Pastor. A pesar de que el estudio de la Comisión Europea asegura que los supermercados españoles han aplicado prácticamente al 100% la reducción del IVA en productos básicos como el pan y la leche, la visión de los consumidores y comerciantes es bien distinta. Consideran en la mayoría de los casos que los productos han subido. El estudio del Centro de Investigación de la Comisión Europea constata que los productos básicos de la cesta de la compra en los supermercados españoles ha caído en torno a un 3,5%. Sin embargo, la mayoría de los consumidores no han notado la bajada en sus bolsillos. Las cosas no han bajado como pensábamos. Entonces, no sé si será el IVA o será que lo han subido los que los venden. Lo mismo un poco más. Unos céntimos y se nota muy poco, pero se nota algo, sí. No, no. Yo no lo he notado. La bajada, nada. Al contrario, la compra ahora es superior. Una percepción que corroboran los comerciantes. El precio del producto ha subido. Entonces, la bajada no se ha notado. O sea, no ha habido bajada. Yo lo único que sé es que a la hora de... las cosas cada vez están más caras. La subida en los costes de producción de los productos es, según los comerciantes, la causa de la falta de repercusión de la medida puesta en marcha por el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Los costes de producción son más elevados, han subido la materia prima, les ha subido el combustible, la energía. Entonces, a ellos cada vez les cuesta más hacer una barra de pan. Entonces, tienen que repercutir esa subida porque si no, pues no ven que no les es rentable. La medida tributaria recoge la rebaja del IVA del 10% al 5% en aceites y pastas alimentarias y la eliminación del tipo impositivo del 4% para los alimentos básicos, como el pan, la leche o las verduras y hortalizas. Hace apenas medio año, el futuro de Siro pendía de un hilo. Un acuerdo en el último momento permitía la entrada de un nuevo grupo inversor que salvó a la compañía de la quiebra. Ahora esta empresa, con fábricas en venta de baños, Aguilar de Campo y Toro, consolida su futuro. De hecho, la Junta de Castilla y León acaba de anunciar una inversión de 645.000 euros para ayudar a desarrollar el plan estratégico de I+.D. de la compañía. La agresión sexual del futbolista Dani Alves ha hecho que los empresarios del ocio nocturno piden que se unifiquen los criterios de protocolos para evitar estos casos. Las medidas ya existen en algunas ciudades como Barcelona o Zaragoza. Asociaciones de Hosteleros se han puesto en contacto con algunos ayuntamientos de Castilla y León para saber cómo actuar cuando haya un tipo de estas agresiones. En Castilla y León llevamos ya un tiempo trabajando en ello para intentar hacer uno un poquito más exhaustivo para nosotros. De momento lo que estamos haciendo es acogernos a un protocolo nacional que dé intervención. Entonces intentamos tener un protocolo de seguridad, más que un protocolo específico hacia las agresiones sexuales. Bueno, pues a la espera de que se cree ese protocolo específico que marque a los hosteleros como deben actuar ante un posible caso de agresión sexual en Palencia, ya se dan pequeños pasos más allá de los puntos violeta para que las noches de fiesta permanezcan sin incidentes. El caso de Dani Alves vuelve a poner el foco sobre el ocio nocturno. Sabemos que es un lugar de encuentro, es un lugar en el que además se juntan varios factores, la noche, el alcohol, lugar propicio a que haya algún tipo de agresión sexual. Pero los hosteleros quieren que cualquier víctima de abuso sexual vean en ellos a un aliado, un amigo al otro lado de la barra al que pedir ayuda. Estamos alerta y estamos en favor de la víctima. En Valencia, hosteleros y ayuntamiento trabajan de la mano para evitar cualquier tipo de agresión. Somos precisamente los más interesados en que no ocurran cosas, no solamente agresiones sexuales sino cualquier tipo de violencia. Pero que en caso de ocurrir está genial que los hosteleros estén concienciados. Pero lo cierto es que los hosteleros echan en falta un protocolo de actuación más específico. Un protocolo de cuando ocurra algo, saber a quién tenemos que llamar, si tenemos que a lo mejor incomunicar o cortar esa zona para que no se destruya algún tipo de pruebas. Los locales hoy en día casi todos están equipados con cámaras de vigilancia para poder luego aportar información a la policía cuando nos lo demanda. Como ellos mismos dicen, son los primeros interesados en que los locales de ocio nocturno se perciban como lugares completamente seguros. Y el parque Isla Dos Aguas es desde hoy un espacio sin humo. O al menos es lo que persiguen desde la Asociación contra el Cáncer y el Ayuntamiento de la Capital. Animan a todos los ciudadanos a guardar la cajetilla de tabaco cuando pasen por esta zona natural. Escenas como esta es la que tratan de evitar desde la Asociación contra el Cáncer y el Ayuntamiento de Palencia a través de la campaña Espacios sin Humo. Desde hoy el parque Isla Dos Aguas se suma a esta iniciativa de concienciación que anima a los palentinos a reservar este lugar para el disfrute de la naturaleza y el deporte libre de los efectos del tabaco. Quien acceda al parque por cualquiera de sus tres puertas encontrará estos carteles. Este cartel tan llamativo en el que queremos que se respete, que se mantenga y que todo el mundo lo pueda ver y cada vez que lo vea se mentaliza que aquí no debemos fumar, que es por nuestra salud y que desde la asociación es lo que queremos impulsar. No se trata de una prohibición pero sí hacen un llamamiento a la responsabilidad. No se puede sancionar, simplemente es civismo. Sí que a la policía se le concienciará para que a su vez haga lo propio con los ciudadanos pero no hay ninguna normativa que lo impida, por tanto es una cuestión de voluntad. Desde la asociación recuerdan que el tabaco es el responsable del 30% de los cánceres y afecta a 16 tipos de tumores. Valencia es la primera en participar en esta campaña pero los espacios sin humo se verán en otros puntos de la provincia. Mario Simón como coordinador provincial de Ciudadanos rechaza la idea de Begoña Villacis de poder integrarse en las listas del PP. Recuerda que la formación naranja es independiente y es a su juicio más necesaria que nunca. Cada uno lógicamente podrá hacer lo que quiera pero lo que está claro es que los candidatos de Ciudadanos van bajo las siglas de Ciudadanos y que desde luego uno de los males de este país que queremos combatir en todas las instituciones también en las municipales y autonómicas pues es lógicamente el inmovilismo del bipartidismo. Así que Ciudadanos va a seguir dando la batalla y va a seguir siendo una opción para todas aquellas personas que quieren de verdad una política práctica y que quieren de verdad apostar por el centro. Y en la sede del Partido Socialista han presentado esta mañana a su candidato a la alcaldía de Cervera de Pisuerga. Jorge Ibañez aspira a gobernar el ayuntamiento de la localidad otros cuatro años más. Ibañez ha hecho un repaso por lo conseguido durante esta legislatura. Asegura que ha hecho del municipio un lugar más accesible teniendo en cuenta la población envejecida y ha recuperado los proyectos del carbón que han permitido por ejemplo mejorar energéticamente los edificios públicos. El actual regidor ha hablado de sus retos de ser reelegido. Yo creo que Cervera ha creado y ha generado una senda de trabajo que ha generado estabilidad y que se tiene que mantener otros cuatro años. Más ahora que vamos a encontrarnos la mayor llegada de fondos que se ha visto en años, en décadas, que son esos fondos europeos. Ahora mismo Cervera tiene que dar una pelea muy grande para que esos fondos lleguen a nuestro municipio, que esos fondos se salden en todos estos proyectos que hablamos y otros muchos que vayan saliendo. Este jueves la ciudad de Palencia honra a su patrona la Virgen de la Calle. Para la festividad de las Candelas el ayuntamiento ha organizado el tradicional mercado en la Plaza Mayor donde además se celebra la fiesta gastronómica en torno al cerdo. Este año con una importante novedad. Este año no faltará la procesión desde la iglesia de la Virgen de la Calle y la tradicional misa en la catedral. Lo que pretendemos este año es recuperar la normalidad perdida en los dos últimos inmediatos anteriores que se vieron empobrecidos por la pandemia. Además de las actividades litúrgicas, este año el ayuntamiento ha organizado como novedad el primer concurso de platos de cerdo de Castilla y León. Van a participar nueve restaurantes de la comunidad. Cocineros de las nueve provincias de nuestra comunidad de Castilla y León se van a dar cita en el primer concurso de platos del cerdo de Castilla y León. Agradecer al jurado que me haya metido entre los finalistas y pueda representar con mucha dignidad a mi provincia y mi ciudad e intentaremos dar lo mejor porque veo que el nivel es bastante bueno y eso es bueno. No faltará tampoco la famosa matanza. Daros una huerta siempre cuando hacemos la matanza, ver a las familias, ver cómo los padres llevan a los hijos, cómo los abuelos llevan a los hijos, a los nietos vamos y les explican y dicen yo lo hacía así, yo lo hacía así, o sea que son tradiciones. Y la degustación de 600 raciones de chichurro y 600 de cocina de aprovechamiento este año de más con opciones para los celíacos. Haremos 600 cazuelas de barro para que todo palentino haga su respectiva cola con gluten o sin gluten para que puedan degustar. Es una programación que como decimos crece en actividades, crece en calidad, crece en actividades nuevas sin olvidar lo tradicional con el objetivo de superarnos año tras año para convertir este acontecimiento, esta festividad como en un hito de referencia en nuestra comunidad. El tradicional Mercado de la Plaza Mayor estará hasta el domingo día 5 hasta ese día. Podemos disfrutar también de la ruta gastronómica del Cerdo por 15 establecimientos hosteleros de la capital. Y otra localidad que se prepara para celebrar su fiesta del invierno es Monzón de Campos que los días 3, 4 y 5 de febrero acoge la fiesta de Saltación del Nabo. El tradicional torneo navero será el sábado a las 7 de la tarde pero habrá muchas más actividades como música, reparto de sopas de ajo, un mercado o una demostración culinaria. Y el primer libro abecedario de la geografía española se ha editado en Palencia. Lo firma Álvaro Gutiérrez y bajo el nombre P de Palencia, el abecedario de la provincia, lo ha editado gracias a la Diputación. Son 27 lugares destacados de todo el territorio palentino. Por lo que hemos hecho ha sido recorrer la geografía de Palencia a base de una serie de letras, de nombres que comienza por las letras del juego del abecedario e intentar que haya de todo, que haya de todo cuando me refiero, que haya arte, que haya paisajes, que haya gastronomía, que haya algunos nombres propios de la literatura también. Entonces, bueno, por las 27 letras están aquí, la de Arroyo, que es el arquitecto que engalanó las caídas de la capital y lo acompañamos de una ilustración. Se frenó la racha, Zander-Palencia cae ante Valladolid en un intenso partido en el Pisuerga. Los de Pedro Rivero dominaron hasta el final, pero Valladolid les adelantaba en un último cuarto brillante. Alguna vez tenía que ser, es indudable, pero duele algo más por haberse producido en el duelo de rivalidad regional y ante más de un millar de aficionados palentinos que se desplazaron a Valladolid. Duele además porque el partido estuvo en sus manos, porque lo dominaba Zander-Palencia a falta de cuatro minutos, pero dejó escapar la victoria en un aciago último cuarto, saldado con un parcial de 30-16. Estoy contento con los jugadores. El día que perdemos, perdemos siendo nosotros, perdemos ante un buen equipo y hemos llegado hasta donde hemos podido. Luego ya un rebote ofensivo importante condiciona un triple en el que nos empatan y luego nos hemos puesto un poco nerviosos al final en la toma de decisiones. Pero bueno, nada que reprocharle a nadie. El Pisuerga se llenó por primera vez en muchos años, evidentemente más por la numerosa presencia de seguidores palentinos en las gradas que por los aficionados puzelanos, aunque fuesen mayoría. Con independencia de un mínimo número de idiotas habituales, como los califica Paco García, que faltan al respeto al rival de turno palentino creyéndose supremacistas, el ambiente en la grada fue espectacular. Felicitar al público, empezando por el de Palencia, porque han animado muy bien a su equipo. Creo que salvo contadas excepciones no hay que hablar de ningún altercado. Creo que se ha vivido una fiesta de baloncesto francamente buena. No hay tiempo para lamerse las heridas. Este miércoles, Zander juega de nuevo en el pabellón y el equipo se merece un aplauso enorme de bienvenida por lo que está haciendo disfrutar a su afición. Y Palencia Cristo Atlético empataba a uno en tierras gallegas contra el Polvorín. Nunca un punto supo a menos. El Palencia Cristo Atlético lo tuvo todo a favor. Desde el minuto 15 estuvo en superioridad numérica tras la expulsión del portero local. Arrinconó a su rival, generó ocasiones de gol suficientes para haber derrotado con claridad al filial del Lugo en el Anso Carro. Se adelantó ya iniciada la segunda parte por medio de Ale. Pudo sentenciar, pero dejó vivo al rival, que le acabó empatando en los instantes finales. Falta contundencia y acierto rematador para llevarse los tres puntos. En tercera, remontada meritoria a los minutos finales del Becerril, que tras encajar el 0-1 en una acción a balón parado, logró el triunfo gracias a los tantos de Níquel y Ventimilla. Meritorio empate también del Palencia Club de Fútbol en la cancha. Del imbatido líder Rubén Vallejo anotó por los morados que durante una gran parte del encuentro tuvieron contra las cuerdas a la Arandina. El club internacional sigue creyendo en la salvación y lo demuestra con hechos goles y triunfos. Derrotó el Valladolid por 2-0 y cada vez está más cerca de los puestos de permanencia. Y acabamos con el capítulo polideportivo con los resultados del resto de equipos palentinos que en general no han sido buenos. Zander Palencia perdió el liderato en la Léboro y el Deporzil lo hizo en la segunda B de Fútbol Sala. De nuevo tropiezo, en este caso empate, en Galicia. Tras el 0-2, remontó a Estrada para acabar sumando un punto el cuadro guardense, con los goles de Albertín y Héctor Lana por doble partida. Doble derrota balonmanística cayó el Quesos Cerrato Fuentes Carrionas en Acañiza por 30-27 y el Pizzería La Nona Talleres Fran en Soria por 30-20. Paso de gigante del grupo Imapa Filipenses tras derrotar con contundencia a un rival directo. El Ardoi superándole también en el Averaje 83-59. Triunfos en la regional del Palencia Cristo Atlético B en Cebreros del Villamuriel en casa ante el colista por 4-1 y digna derrota de Lupe Palencia por 2-1 en la casa del líder Dioces Ávila. Gran debut en la temporada indoor de Usillos y Marta García. El de Astudillo logró una muy buena marca, próxima a la mínima para el europeo. Mientras que Marta hizo un carrerón en el 3.000 logrando ya la mínima para el europeo. Un centenar de inscritos en la primera concentración de coches panda que se desarrolló en Villamuriel. Todo un éxito que anima a repetir en el futuro. Las calles de la localidad cerrateña se llenaron de colorido de estos vehículos. Las bajas temperaturas, el frío sigue siendo protagonista de Tiempo de cara mañana a martes. El frío, como es habitual por estas fechas, no seguirá acompañando de cara a la jornada del martes. De hecho, la temperatura mínima podría bajar hasta los menos 7 grados en el caso de la montaña valentina y subir únicamente hasta 1,67 de máxima. No es el caso de Braño, será donde la máxima se queda únicamente en los tres. Cielo cubierto con tendencia a despejarse a lo largo de la jornada sin riesgo de precipitaciones. De hecho, ya en Barruelo lucirá el sol y también en la comarca de la Vega de Saldaña, donde el sol atenuará un poco la sensación de frío que nos va a acompañar durante toda la jornada. Temperaturas de menos 5 y 8 grados en esa zona, lo mismo que en población de Campos, Fromista o Astudillo. En Villada, la máxima podría llegar hasta los 9 grados, al igual que en Paredes de Nava o Villarramiel, pero por contra la mínima bajará en torno a los menos 3 o menos 4 grados. Nubes de evolución en la comarca de Campos. Algo más cubierto amanecerá el cielo en la comarca del Cerrato, donde las temperaturas igualmente bajarán bastante por debajo de los 0 grados y la máxima rondará únicamente los 9. Cielo cubierto también en las localidades del alfaz de la capital, donde no verán el sol a lo largo de la jornada. Temperaturas igualmente bajas. ¿Qué ocurrirá en la capital? Pues que la máxima será también de 9 grados y que la temperatura mínima bajará hasta los menos 3. 3. Aunque el miércoles esas mínimas nos darán un respiro, volverán a ser bajas de cara al final de la semana. La villa romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. Conoce de viernes a domingo el castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero. La fortaleza que data del siglo XV muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Pues así nos vamos mañana a partir de las 2. Alba Miguez les acerca toda la actualidad del día. Hasta entonces, que tengan una feliz noche. ¡Gracias!